La cantidad de movimiento o momento lineal es una cantidad física de carácter vectorial, la cual describe el movimiento de un cuerpo y se define como el producto de la masa de ese cuerpo por su velocidad en un instante específico. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y eso lo podemos ver en la conservación del momento lineal, donde sabemos que P es igual a la masa por la velocidad, y podemos decir que el momento lineal inicial es igual al momento lineal final. Entonces, si tenemos un sistema con una masa A y una masa B, el momento lineal total del sistema sería el momento lineal de la masa A y de la masa B. Y podemos sacar que sería masa A por la velocidad inicial de la masa A, más la masa B por su velocidad inicial, tiene que ser igual a la masa B por la inicial final de la masa B, más la masa A por su velocidad final. Tenemos tres casos. En el primero, la masa A igual a la masa B. Aquí podemos ver que si la masa B parte del reposo, la velocidad inicial de B sería cero. Y nos quedaría que la masa A, velocidad inicial de A, sería igual a masa B, velocidad final de B. Pero como la masa B y la masa A son iguales, se pueden cancelar las masas. Y nos queda que la velocidad final de B va a ser igual a la velocidad inicial de la masa A. En el segundo caso, tenemos que la masa A es igual a dos veces la masa B. Y podemos decir que la velocidad inicial de B es cero y la final de A también es cero, porque se traspasa todo el momento lineal. Entonces tendríamos que dos veces la masa B por la velocidad inicial de A, porque la masa A es igual a dos MB es igual a la masa B por la velocidad final de B. Y cancelamos las masas y nos queda que la velocidad final de B es dos veces la velocidad inicial de A. Por último, tenemos el caso, donde la masa B es tres veces la masa A. Entonces, si repetimos la misma operación, nos queda que la masa A por la velocidad inicial de A va a ser igual a la masa B por la velocidad final de B a la masa A por la velocidad final de A. Y sabemos que la masa B es tres veces la masa A. Hacemos el reemplazo y podemos cancelar los términos de la masa A. Y entonces nos quedaría que la velocidad inicial de A se reparte tanto en la velocidad final de A como en la de B. Y podemos además observar que la velocidad final de B va a ser mayor a la velocidad final de A. Haciendo, comprobando que el momento lineal se conserva a través de los sistemas. ¿Qué es el momento lineal? El momento lineal obedece una ley de conservación, lo cual implica que este no puede ser alterado y se mantiene constante en el tiempo. Con esto podemos conocer las condiciones iniciales a partir de los efectos o bien conocer el estado final a partir de las causas. Cuando queremos estudiar un grupo de partículas o cuerpos rígidos, se dice que tenemos un sistema de partículas cerrado, el cual contiene una cantidad de movimiento total y la cual se define como la suma de la cantidad de movimientos individuales de cada cuerpo. La anterior experiencia consta de una superficie plana de acrílico con llantas y tres placas perpendiculares a la superficie ubicada sobre ella. Dos en distancias de igual magnitud respecto al centro y otra justo en el centro. Estas placas también son de acrílico. Además de dos cilindros, uno de madera de balso pintado de blanco y otro de madera de pino pintado de verde. También una superficie sin inclinaciones donde se colocó todo el sistema. Se destaca que el cilindro de madera de balso es menos pesado que el otro y que la superficie plana de acrílico con llantas se denomina carro. Ahora, como podemos ver, los cilindros después de que el carro entra en reposo adquieren velocidades distintas. Y este comportamiento es explicado por medio de la conservación del momento lineal. Ya que el sistema inicialmente tiene un momento lineal igual a la masa del carro por la velocidad del sistema, más la masa del cilindro de pino por la misma velocidad, más la masa del cilindro de balso por la misma velocidad. Y luego, cuando el carro está en reposo, como el momento lineal debe conservarse, este es transmitido totalmente a los dos cilindros, por lo que estos deben tener velocidades distintas que satisfagan la expresión matemática. En el experimento, el cilindro que es de pino obtendrá una menor velocidad, puesto el momento lineal trata de repartirse entre los dos cilindros, y este es de mayor masa. ¡Gracias! ¡Gracias!